Con la siguiente pata, el Giro de Amarillas En las manos del Toro de Amarillo Mariano Floriano, preparándose Giro de México, Virgen de México Así es, vamos a ver, Cataleva Mariano Floriano, preparándose Arriba aquí Y la chabana, sí Preguntas para mi buen barbas, que ahorita me va a disparar una vigorga No, yo no, yo no No, yo no tengo barbas, güey Como si eres barba Y nos informamos que esta es la última monta de la tarde Pero no se vayan a ir, se va a quedar el DJ para poner cancincitas Y poder bailar con las muchachas Vamos a bailar, ¿verdad que sí? No, ni modo, pues no ¡No, no eso lo puedo preschool ¡Adián Floriano está preparado para la segunda vuelta! ¡Arri laten chavita sonido y reparando! ¡Adián están soportando! ¡Vienen las vueltas derechas! ¡Adián abrileando, metiendo rodillas! ¡Espaleando y completando! ¡Ocho segundos cuidado de radio! ¡y